Vuelvo a tierra muy lejana para donde hacer fuera a buscar olvido a mi dolor consuelo a mi alma que sufrió al querer en los engaños y tropezas del amor rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir a ti llevando en mi amargura en tu buen recuerdo de la aventura que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de tu corazón a tu capricho sucedí y me pagaste con traición mi dolor curada mi alma de su herida pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer porque allá donde fui mis pesares a olvidar del amor conocí la delicia es que embriagar y el placer que sentí mi dolor llegó a curar mi pasión sólo dio los sentidos para amar pero mi alma dejó su pureza conservar y así pronto llegó su tristeza se olvida mi vida mi vida mi vida fui el clavo de tu corazón A bendigar tu querer